Arrancamos la semana planos y muy pendientes de lo que pueda ocurrir en esa reunión del Eurogrupo donde se seguirá debatiendo sobre qué solución es la mejor para Grecia. Se descuenta que no se va a alcanzar un acuerdo hoy, pero podría haber alguna noticia relacionada con avances en las negociaciones que animara a las bolsas. Desde el punto de vista empresarial, hoy estamos muy pendientes de esa reacción de Airbus en bolsa después del accidente aéreo en Sevilla. Se está dejando en el mercado continuo más de un 3% y en torno a un 2% en el Eurostox. También estamos pendientes desde el punto de vista empresarial de más resultados de las compañías aquí en España. Ya hemos conocido los de Almiral y recuerden que hoy al cierre se publicarán los de Indra. No nos olvidamos tampoco y sobre todo destacamos desde el punto de vista empresarial esas subidas en OHL a la cabeza del IBEX después de publicarse esas informaciones que dicen que va a vender su polémica a filial en México, esa que tiene alrededor sospechas de actividades corruptas a Abertis. Eso sí, OHL ha desmentido hace unos minutos rotundamente mediante un comunicado a la CNMV que vaya a vender su filial en México. Ha dicho que ni mantiene conversaciones al respecto ni tiene intención de realizar esa operación. El análisis técnico del IBEX 35 nos lleva a pensar que podríamos haber visto ya los mínimos de la actual corrección, dice nuestro experto José María Rodríguez. Eso sí, nuestro analista César Nued recuerda que el nivel clave de resistencia está en los 11.684 puntos. Dice, solo la superación de este nivel de oferta nos confirmaría el final de la corrección del corto plazo y la continuación de las subidas hasta el nivel clave de los 11.884 puntos.